Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. De llegar a una negociación para hacerla pública, el flaco pidió tanto porcentaje y este no le quería dar nada, que porque todavía que él le iba a dar fama al flaco, que el flaco quería dinero. ¿Cuándo le vas a dar tu fama? ¿Cuándo? ¿Qué fama le vas a dar a él? Te estás comparando con gente con la que no tienes nada que ver. También cuando dijiste que tu sol Luis R. Conríquez y Ramón Ayala para agarrarse de tu fama y que les hicieras promoción, no ocupan tu promoción. Bájate de tu nube, pon los pies en la tierra un poquito, estás hablando cosas de personas con las que no te puedes ni comparar. No, no, no tienes nada que ver con esas personas. Ok, eso pasó al final de cuentas, ya habían logrado convencer al flaco y ¿qué pasó? El flaco dijo, ok, tanto porcentaje y tanto de esto y tanto de aquello y la neta para el levantón que iba a dar esa canción, que yo sé que sí iba a dar un levantón, pues no lo aprovechó por su orgullo, por su ego, porque dijo, no, ¿cómo le voy a dar eso al flaco? Todavía que lo voy a hacer famoso y que esa rola va a pegar y que no sé qué y que todavía quiere dinero. Uy, sí, el señor, todo mundo quiere su fama, todos se quieren colgar de su fama, ya saben. Hasta los famosos se quieren colgar de su fama. Pero bueno, ahora sí que uno que hace, pues, yo la neta sí me quedé, pues, te conviene, güey, porque nos decía que qué opinábamos a veces. Yo, pues, te conviene, güey, ¿por qué? Pues porque te vas a dar un levantón, porque estás tocando con alguien, con un nombre, con una trayectoria. ¿En qué pasó? No, pues, su orgullo y su ego de que, no, 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 yo no le tengo que pagar nada, ya le voy a dar fama y que no sé qué y que no sé cuánto. Ay, güey, perdón. Y, pues, eso fue lo que pasó. Tanto que estaban preguntando del veto, eso fue lo que pasó. Y sí es cierto que lo grabó, sí es cierto que ya tiene la canción totalmente lista para agarrar y subirla, pero ¿qué pasa? No tiene los derechos del autor. Bueno, de autor sí, lo que no tiene derecho es para usar la voz del flaco en la canción. La canción ya la publicó, pero con su voz sola. Pero el dueto no lo ha publicado. Ni lo va a publicar porque no lleva un acuerdo por orgulloso. Y esa es toda la verdad. No se pudo llegar a algún acuerdo con él. Ni se puede llegar a algún acuerdo con él. ¿Por qué? Por cosas como el camarógrafo. Con el camarógrafo que hasta con él tuvo que salir mal. Porque de plano, si no le tiraba, pues, no se iba a quedar a gusto. Porque realmente todos tienen su precio. Y porque realmente yo veo como cuando, cuando contrata algo, dice No, que cuánto a lo menos y que nomás esto. Y después, ya que le das un precio, no, que siempre sí ponme esto y que no sé qué tanto y que no sé qué. Ahí sí es cuando está quejando, pero a un principio te dice que nomás ciertas cosas y después te quiere agregar todo y quiere que le cobres lo mismo que le habías dicho antes. Y si es una persona acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Ok. Y, pues, ¿qué más? Ahora sí que este morro de 21 años lo manipuló y lo usó para levantar su página y lo logré. Lo logré, lo logré estresar, lo logré acorralar lo suficiente como para que se desesperara y me tuviera que tirar en un video y, pues, ¿qué estoy haciendo? Agarrando un chingo de seguidores. Aquí ando echándole chingazo. Aquí ando al cienazo. Bueno, que cuando voy a empezar a hacer música, ya voy a empezar a mezclar más música para... Habla de la música de tu música. Sí, yo ya también en el grupo se van a estrenar canciones. Yo también ya voy a empezar a subir canciones para dejarme ya de tanto chisme. Este es el primer chisme en el que me involucro y espero que sea el último. Porque realmente me a orillaron a hacer esto y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y lo suficientemente bien para obligarlo a que me tenga que responder y levantar bien mi página lo suficientemente para quedar a gusto y satisfecho. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.